¿Cuál te gusta más, BM o la italiana más famosa, la Ducati? Aterrizamos en el circuito de Navarra. Vamos a ver los mejores misiles. Red Bull me encanta, te da alas. Esta está lista para la guerra. Cañoescape deportivo, para que te escuchen venir. Para este misil Brembo sí o sí. Qué belleza. Los calentadores no pueden faltar. BM. Ninja. MT-09. Akrapovich. MT-07. Paquete M. 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 Más M. S1000RR. Carbono a reventar. Project. Suena mejor que una flauta. Esto frena un tren. Agua bendita. V4S. Ducati. La más potente. Only. Suzuki. Dos leyendas. 1600. GSX. R. Aprilia. 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 Viva Italia. ¿Querés café? Onda. Moto Mercedes existe. R6. La Pantera Rosa. Esta tiene guerra. JTM. Austria. Esto no es Repsol. Es una cebra. Qué locura. Rolex. Está a la venta. ¿La querés? Nissan. El japonés con músculo. GTR. Brembo. Chibra de carbono. Acá hay más caballo que en una granja. Llantas de 20. Cuatro caños escape. Esto es real. Más de 300. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos disfrutado mucho! Algún día hay que entrar Llegamos al final y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.